Me enojaría cuando la escribí, pero después se me pasó y es... Se llama Despechada Mexicana. Es más una versión de mujer, siglo XXI. Dice, me cuido mejor un poco. Voy a cuidar mi casa, voy a alinear la toda. Voy a cambiar el foco, verlo de otra manera. Voy a adorarme tanto, mucho ahora, que no sé. Tú no quisiste quererme, así que yo me voy a querer. Voy a cambiar el rumbo, voy a empezar de nuevo. Voy a salir sonriendo en la foto del recuerdo. Voy a rescatar de nuestra historia el amor. Pero vos no supiste quererme, así que yo me voy a querer. ¡Bien! 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 ¡Bien!